Inmediatamente después del nacimiento y en la etapa neonatal, que comprenden los primeros 28 días de nacido del bebé, se debe tomar en cuenta Cortar el cordón umbilical dos a tres minutos después del parto o cuando éste deje de latir. Promover la práctica de apego inmediato. Se considera prudente que la madre y el recién nacido tengan contacto piel con piel de 50 a 120 minutos luego de nacer. Impulsar la lactancia materna exclusiva y dar de lactar a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el bebé. Velar que la estancia de la madre y el recién nacido en el centro de salud sea por lo menos de 48 a 72 horas. Identificar signos de peligro en el bebé, como color rojo o presencia de pus en el cordón umbilical. El bebé solo duerme, no lacta, tiene los ojos hinchados o con pus, su piel tiene coloración morada o está muy frío o caliente, su respiración es muy rápida o el bebé se pone amarillo en las primeras 36 horas de vida.